En el año 2012, dentro del campo del autismo, que es aquel al que nosotros dedicamos los mayores recursos y los mayores esfuerzos, yo creo que es necesario citar un hecho que para nosotros ha sido de una tremenda importancia. La organización del primer Congreso sobre Tecnología y Autismo en Valencia, Congreso Internacional, con el apoyo de la Fundación ADAPTA y de Autism Speaks. Por no utilizar mis palabras, sino la de uno de los gurús que nos acompañó en este Congreso, Amy Clean, este Congreso ha sido un hito en el mundo del autismo. Con lo cual, creo yo que como palabras para el mármol eso ya queda muy bien y no voy a añadir nada más. Es cierto que nos ha permitido ofrecer una serie de herramientas, el conocimiento para padres y profesionales de lo que se está cociendo en el mundo de la tecnología y el autismo, pero también nos ha servido para recoger las opiniones de estos padres y de estos profesionales acerca de cómo ellos están viviendo el mundo de la tecnología y poder desde la Fundación Orange intentar acercarnos en el sentido de atender estas demandas en el futuro en lo posible. Dentro del campo del autismo también hay que destacar el lanzamiento de Pictogram Run, una herramienta de juegos educativos basada en la realidad aumentada y que está dirigida en una primera instancia al cuerpo y las posturas, a entender desde el uso de los pictogramas sobre uno mismo lo que es el cuerpo y cómo utilizarlo. Y además hemos seguido en otras herramientas trabajando en la idea de poder ofrecer sobre las mismas una serie de sistemas operativos que ahora mismo no teníamos al alcance para que puedan ser utilizadas en distintas herramientas de hardware como son especialmente las tabletas que están revolucionando de alguna manera el mundo del autismo. En este mismo campo también creo que sería interesante mencionar el lanzamiento de un nuevo corto, Academia de Especialistas, siguiendo la estela que marcó el viaje de María, que por cierto ganó su quinto festival de cine también en 2012. Academia de Especialistas está pensado sobre todo en que las personas con autismo nos transmitan su mirada y que nosotros podamos entender cómo esa mirada puede enriquecernos. Asimismo en este campo volvimos a lanzar el segundo informe sobre autismo e internet para saber por dónde se mueven las noticias en torno a autismo en la red y los resultados son claros, se mueven especialmente en temas de redes sociales y por añadir algo más podríamos decir que en el certamen literario Rosetta, que está dirigido tanto a autismo como a discapacidad intelectual, superamos el récord de participación. En otros terrenos del trabajo de la Fundación Orange, como por ejemplo discapacidad auditiva, ha sido también importante dentro del proyecto Museos Accesibles, el que hemos completado las signorías que iniciamos con Patrimonio Nacional, desde el año pasado se pueden utilizar en el Escorial y en los palacios de La Granja, de la Almudaina y de Aranjuez, y asimismo para las personas hipoacúsicas hemos puesto a su disposición en todos los museos estatales que están ahora abiertos, tanto bucles magnéticos como amplificadores para que puedan utilizarlos. Si unimos la auditiva con la discapacidad visual habría que hablar de cine accesible. En cine accesible el año pasado también fue muy importante porque no solamente hemos seguido haciendo accesibles películas de estreno, sino que hemos dado dos pasos que creo que son también de gran importancia. Por un lado, hemos lanzado la página web cineaccesible.com, que funciona como un videoclub de películas accesibles, y por otro, no menos importante, hemos conseguido que en cinco ciudades españolas haya ya salas estables donde al menos una vez a la semana se proyectan películas accesibles. Las ciudades son Pamplona, Valladolid, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza. En otro sentido, habría que hablar de lo que hemos realizado en música vocal. Ahí hemos seguido tanto con algo que a nosotros nos da mucho orgullo, como es la creación del Coro Orange, la continuación del Coro Orange formado por empleados de la compañía, y la organización de diversos conciertos intentando dar a conocer, difundir la música vocal, así como el apoyo a determinados grupos. No quiero quedarme sin citar también que, bueno, un año más, y fue el décimo segundo, lanzamos el informe sobre el desarrollo de la sociedad de la información, España, con novedades que siempre procuramos que haya en el informe. Estuvo presidido por el secretario de Estado, Víctor Calvo Sotelo, y para sacar un poco de pecho en este final, pues decir que, además de que El viaje de María ganó su quinto festival de cine, tuvimos la inmensa suerte de recibir dos galardones, el premio de la Confederación Nacional de Sordos de España por nuestro trabajo, que nos fue además entregado por la princesa Leticia, y el premio Ciudadanos Europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!